Hola, hola, bienvenidos a un programa más de La Voz Agrícola, nuestro primer programa del mes de febrero. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Tati, ¿cómo vas? ¿Pura vida? Bien, gracias a Dios. Con placidad del lugar donde estamos. ¿Verdad que sí? Bueno, les comentamos que en este mes de febrero vamos a estar por acá, en este lugar. Estamos en la cabaña de Don Omar y Fernando. Ricardo, ¿y es que usted ha ido? Sí, claro. Bueno, si usted no ha ido, pues le comento que por acá puede observar esta cabaña donde vamos a, pues, a dedicarnos a transmitir los programas del mes de febrero. Sin más, Ricardo, y con esta bonita vista, iniciamos el programa del día de hoy, Conociendo a los Titulares. ¿Ha presentado usted problemas de enfermedades y plagas? Estoy completamente seguro que sí. Mi compañera Tatiana está preparando una entrevista con el ingeniero Uriel Mora y vamos a conocer más de este tema. La sección desde el campo nos permite conocer a Don Andrés Rivera. ¿Qué les parece si nos vamos para el campo y conozcan de qué les hablo? Estimado agricultor, es muy importante que usted tenga un manejo adecuado de las plagas y enfermedades y, además de eso, un buen control de las buenas prácticas agrícolas. El ingeniero Uriel Mora está encargado de presentarnos en la siguiente sección. En la sección costumbres agrícolas nos quedamos en la finca Don Andrés Rivera para obtener de él algunas costumbres o anécdotas que él ha pasado como agricultor. Más adelante conoceremos de qué se trata. ¿Saben ustedes qué es lo que tiene que pasar cada uno de los carreros antes de obtener el producto listo cuando usted llegue a comprarlo? Acompáñenos en la sección desde la feria y vamos a conocer una hermosa historia. En la sección La Cuchara del Pueblo le traemos una receta que sé que le va a ayudar en la cocina. Así que manténgase con nosotros porque traemos unos tacos de reposo. ¿Qué le ponemos a nuestros hijos en la merienda para la escuela o el colegio? Bueno, la nutricionista Ingrid Quesada nos va a comentar al respecto en la sección ComaSan. ¿Ha presentado usted problemas de enfermedades y plagas? Estoy completamente seguro que sí. Mi compañera Tatiana está preparando una entrevista con el ingeniero Uriel Mora y vamos a conocer más de este tema. Adelante Tatiana. Gracias Ricardo y bueno, así efectivamente como lo vimos en titulares, iniciamos este valioso programa con el tema que traemos el día de hoy en compañía de don Uriel Mora, ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en varias ocasiones nos ha apoyado pues aclarar el tema de fondo de los programas de la voz agrícola y hoy tratando el manejo integrado de plagas y enfermedades, que es un tema que don Uriel me contaba que era bastante amplio y teníamos que desarrollarlo en cuatro o cinco programas. Bienvenido don Uriel, ¿cómo está? Bien, usted, muchas gracias Tatiana por la invitación, más bien es un honor poder participar en este tipo de programas porque nos permite llegar a una gran cantidad de productores y llevarles un poquito de conocimiento, ¿verdad? Con respecto a lo que es el manejo integrado de plagas en este caso y como lo vimos en el programa pasado, hablamos de que son seis estrategias a contemplar y que el productor puede usar una o varias de esas estrategias a la vez, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es control biológico. Empecemos entonces pues por conocer para ir aclarando un poquito y que el agricultor diga bueno ahí está tal vez me sirva. Correcto. Bueno, primero que nada es el concepto de control biológico, ¿verdad? Que se refiere a la utilización de insumos que el productor puede tener en su propia finca o que puede adquirir en el mercado y que le va a ayudar a controlar las plagas y las enfermedades en la finca para mantenerlas a niveles de población de insectos o de incidencia de hongos y bacterias que no le causen daño en el cultivo. Entonces es importante que el menos nivel que utilicemos será mejor para beneficio de nuestros cultivos, ¿es así? Bueno, el menos nivel de insumos externos a la finca. Ok. Eso le va a redundar también en economía como lo vamos a ver más adelante en otros programas. La idea del control biológico es, como les repito, mantener niveles de población de insectos a, digamos, poblaciones bajas que no le causen daño en el cultivo, que no le representen daño económico a la hora de la cosecha, ¿verdad? Y también muy importante es que esto no busca eliminar los enemigos del cultivo en un 100%. Lo ideal es mantener un equilibrio entre los controladores y los hongos y bacterias o insectos que atacan a los cultivos. Ese es el secreto del control biológico, ¿verdad? No causar la muerte en un 100% porque si no los hongos o los insectos controladores no van a tener de qué vivir. Ok. Otro datito ahí que quizá podemos analizar son los controladores biológicos. Les damos un poquito este tema para que la población en general conozca más. Ok. Controladores biológicos podemos contar hongos antagonistas, hongos entomopatógenos, bacterias, insectos depredadores o parasitoides y también algunas plantas repelentes o medicinales que tengamos en la finca. Cuando hablamos de hongos antagonistas, estamos hablando de hongos que atacan hongos, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahorita en la siguiente lámina, el más conocido es el tricoderma, ¿verdad? Entonces ese es un hongo que controla controla una serie de hongos que están en el suelo, ¿verdad? Como el fusarium, como fitoctora, como fitium, risoctonia. También tenemos hongos entomopatógenos, ¿verdad? que son aquellos que se introducen o se posesionan sobre el cuerpo de los insectos o de otros hongos, ¿verdad? Y los van colonizando, los van chupando, por decirlo así, y hasta causarles la muerte. Entonces es importante conocer bastante este tema porque, don Uriel, en la sección desde el campo vamos a ir en busca de algún agricultor, ¿verdad? Que más adelante lo van a conocer, para que hablemos un poquito porque yo creo que todos los agricultores se enfrentan este tipo de problemas, ¿verdad? ¿Cómo hago para mantener mi cultivo en buen estado, verdad? Y quitar ese tipo de hongo o tal vez ese tipo de bacteria que me está afectando. Ok, sí. Es importante en esto porque hay que ser previsores. No podemos esperar que el hongo, o el insecto nos esté atacando para establecer medidas de control, porque en el aspecto de biología la reacción es lenta, ¿verdad? Y por eso es que el productor recurre a la parte química cuando tiene ya el insecto ahí o cuando tiene la enfermedad en el cultivo, porque él necesita erradicar eso. Entonces, cuando hablamos de control biológico, estamos hablando de que hay que establecer eso desde antes de establecer la plantación. Ok, pues ya escuchó, señor agricultor. Establezca estas técnicas también de que don Uriel nos trae en este valioso programa. ¿Y qué le parece, don Uriel, si vamos a un corte comercial y más adelante usted nos va a acompañar en la sección Buenas Prácticas Agrícolas para hacer un resumen de esto que estamos tratando el día de hoy? Correcto. Trabajamos en beneficio del horticultor y la sociedad en general. Promovemos relaciones equitativas de producción representando los intereses del sector hortícola nacional. Corporación Hortícola Nacional, en pro del desarrollo de la horticultura costarricense. Corporación Hortícola Nacional, consúltenlos al 2553-0817. Corporación Hortícola Nacional. Me vine para acá, afuerita, para que ustedes observen este precioso paisaje y también que me acompañen a presentar la siguiente nota. La sección desde el campo nos permite conocer a don Andrés Rivera. ¿Qué les parece si nos vamos para el campo y conozcan de qué les hablo? Nos vinimos al campo en busca de Andrés Rivera, el agricultor del día de hoy. A mis espaldas vemos varios agricultores. ¿Qué les parece si vamos a buscar a Andrés? A ver si conversamos un poquito con él y a conocer más del tema del día de hoy. ¿Cuánto, Fabián? 32. ¿Cuánto? 32. Bueno, yo me imagino que aquí debe estar don Andrés. Don Andrés, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, vos. Bien, gracias a Dios. Di, pues hoy nos vinimos a visitarlo acá, a su finca, y lo veo que está muy ocupadito. ¿Qué le parece si nos regala un momentito para conversar amenamente con usted? Claro, con mucho gusto. Primeramente, ¿qué es ahorita lo que está haciendo? Porque veo que está anotando como... Sí, ahorita estamos aquí pesando unas papas. Ah, las están pesando. Sí, sí. ¿Y estas papas a dónde van? Paracenadas. Paracenadas. Sí, mercados de cenadas. ¿Ya están terminando de arrancar y ya preparan el terreno para...? Para la próxima. ¿Y en la próxima que rotan un cultivo? Sí, vamos con zanahoria. Zanahoria. Bueno, bueno, y bonita papa, vemos por acá. Sí, está bastante bonita, gracias a Dios. Don Andrés, ¿usted es ya pues un agricultor con gran trayectoria o hace poquito empezó en esta agricultura? Ya tenemos bastantes añitos, sí. ¿Hace cuánto? De toda la vida. ¿De toda la vida? De toda la vida, sí, desde pequeño. Terminó primaria y se quedó por acá. Y aquí nos quedamos, sí. Acá estamos en San Rafael de Irasú. San Rafael de Irasú, sí. ¿Esta finca corresponde a la familia o es suya? Es mía. ¿Es suya? Sí, es mía. ¿Cuánto abarca esta finca? Porque vemos que es bastante grande. Sí, alrededor de nueve manzanas. ¿Nueve manzanas? Sí. Bueno, Dey, pues vamos a ver si algún día me vengo a trabajar con usted. Claro, con mucho gusto. Aquí le damos trabajito. ¿En serio? Ahora ponemos a jalar saquitos. Pues, Dey, vamos a ver si nos volvemos un día. Claro, con mucho gusto. Don Andrés, pues también es importante conocer un poco sobre el gran trabajo que ustedes realizan. Y eso también, pues sobresale mucho problema, me imagino, con lo que es plagas y enfermedades. Cuéntenos ahorita, quizá en este producto que están obteniendo, que es lo de papa. ¿Qué enfermedades han enfrentado ustedes? Dey, ahorita hay de todo. Ahorita la enfermedad, bueno, que muchos compañeros tenemos es la polilla. Y eso, por un lado, y por el otro lado la falta de agua, la escasez de agua. ¿Ahorita verano sí le están afectando? Bastante, bastante, nos está afectando a todos. ¿Aparte de la polilla, otra enfermedad que presenten? Dey, mira, este, dey, hay un montón. Hay un montón, lo que pasa es que de verano es un poquito más favorable, va, que de invierno. Pero, dey, este, muchas veces preferimos mejor un poquito de agua y batallar con el resto. ¿Qué hacen ustedes para enfrentar este tipo de enfermedades? Dey, este, hay de, con los ingenieros, con la ayuda de ellos, y lo poquito que uno sabe, y mucho. A la vez, ahí vamos combatiendo, ahí los apoyamos uno a otro y le vamos haciendo la luchita, ¿verdad? ¿Ha tomado en cuenta algunas técnicas, don Andrés? Porque hemos escuchado que en el manejo integrado de plagas y enfermedades, pues, hay agricultores que buscan tal vez algunas trampas para captar insectos. No sé si ha optado por eso usted. Sí, sí, para polilla, son buenas. Sí, ese le indica a uno, son indicadores que le indican a uno cuánta población hay, más o menos. ¿Pero por el momento no ha utilizado ninguna de ellas? No, por aquí, este, por el momento no. Por el momento no, en otras rincas sí, que es más seca que aquí. ¿Presentó mucha enfermedad con esto de lo de la papa? Ah, sí, se está dando bastantillo. Tenemos muchos compañeros con lo mismo, que hay polilla para tirar por arriba. ¿Qué tendría que decirle usted a los agricultores, compañeros suyos también, que se enfrentan día a día a la agricultura y que también tienen el problema de esto, del control de plagas y enfermedades? Sí, mira, yo les digo a todos que sigamos para adelante, ¿verdad? Sí, porque llegará el momento en que vamos a ver la luz, va. Ahorita nos está llevando el carajo a todos, pero el consejo que les doy a todos es que hay todo para adelante, ¿verdad? Ahí vamos poquito a poco, como la hormiga jalando. Hay muchas personas que dicen que necesitan más asesoría de parte del gobierno. ¿Usted qué opina sobre eso? Sí, mira, y el gobierno, por lo menos a muchos de nosotros o a todos, es muy poquito, ¿verdad? Es muy poquito y a veces la vemos fea porque tal vez tenemos un ciembrito y yo produzco papa y produzco cebolla y de un pronto a otro meten. Y tal vez nosotros hacemos una cosecha y que ya le faltan 22 días, 15 días. Ya y por dicha en esos días meten, ¿verdad? Entonces ya y todo se le derrumba a uno. Claro, claro. Y hay que pagar químicos, hay que pagar abonos, hay que pagarle al banco también porque muchas veces ocupamos del banco, o la mayoría de las veces. Yo creo que la mayoría de nosotros ocupamos del banco, ocupamos de los almacenes que nos den crédito. De ahí, yo siento que el gobierno por parte los tiene un poquito abandonados, ¿verdad? No, no, no sé, como hacia un lado. Sí, 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 pero bueno, esperamos entonces que esto que usted ahorita nos acaba de contar sea tal vez un empuje para muchos agricultores también y que se unan porque creo que la unión, como dicen, hace la fuerza, ¿verdad? Sí, la diferencia. La diferencia también. Entonces, pues, tenemos que echar para adelante, como dicen, no quedarnos ahí y más bien muchísimas gracias, don Andrés, por habernos recibido. Y también por traernos alimento a las mesas costarricenses día a día porque sin ustedes nosotros no tuviéramos la comida, como dicen, de lunes a lunes. 24-7. 24-7 son ustedes y gracias por mantenerse en este oficio más bien de lo que es la agricultura que es bastante bonito, siento yo. Bastante bonito, sí, uno de eso tiene que enamorarse, enamorarse para que todo marche bien, ¿verdad? Si no te gusta, no haces nada. Eso sí, pues, ¿qué le parece, don Andrés? Si usted me invita a conocer un poquito de lo que llevan hasta ahorita trabajando y también algunas enfermedades, porque creo que las mantienen por acá, de los cultivos. Entonces, ¿qué le parece si lo acompaño y le ayudo un poquito ahí a trabajar? Sí, claro. Trabajamos en beneficio del horticultor y la sociedad en general. Promovemos relaciones equitativas de producción, representando los intereses del sector hortícola nacional. Corporación Hortícola Nacional, en pro del desarrollo de la horticultura costarricense. Corporación Hortícola Nacional, consúltenos al 2553-0817. Corporación Hortícola Nacional. Gracias por continuar con nuestro programa y antes de terminar la sección, hablemos de agricultura con don Muriel Mora. Pues, me despedí indicándoles que volvíamos con él para poder mencionar algunos detallitos que se nos quedó y también como buenas prácticas agrícolas. Ok, Tatiana. Bueno, como una buena práctica agrícola en la finca, podemos hablar de que el agricultor puede preparar sus propios insumos en la finca. Puede hacer uso de plantas medicinales, plantas aromáticas, hacer captura de microorganismos en la montaña que tenga o en una quebrada cercana. Para preparar su MM sólido, su MM líquido y con base en eso poder hacer una serie de insumos para poder hacer control biológico. Entonces, como repito, muchas veces los productores tenemos en nuestra propia finca todos los insumos que los productores comerciales tienen para producir sus agroquímicos y no nos damos cuenta. Correcto, sí, hay que saber de que ahí los tenemos para poderle sacar provecho. Correcto, y muy importante es la relación costo-beneficio de esa práctica, ¿verdad? Y podemos decir, y podemos ya con propiedad demostrar la reducción de costos en varias fincas en la zona de Potcero Cerrado y Tierra Blanca, donde los mismos productores preparan sus bioinsumos y nos indican, en algunos casos, reducciones hasta de un 70% en costos. Y también mejoría en lo que es la cosecha, con producto más limpio, de mejores características a la vista para el consumidor, ¿verdad? Entonces, todo eso incide en la buena economía de la familia, porque al fin de cuentas, nuestra agricultura de hoy día ya no es de subsistencia, es de producción de riqueza. Correcto. Entonces, por eso los insto a que se capaciten en la producción y aprovechamiento de los insumos que hay en la finca, ¿verdad? Para producir sus propios controladores biológicos, para apoyarlos, para capacitarlos y que darles acompañamiento ya en el proceso en que ellos comiencen a aplicar todas estas técnicas. Ya lo escuchó, señor agricultor. Espero que haya tomado nota, como lo indicó mi compañero Ricardo. Y así nos despedimos de esta bonita sección. Continuamos más con el programa La Voz Agrícola. Trabajamos en beneficio del horticultor y la sociedad en general. Promovemos relaciones equitativas de producción, representando los intereses del sector hortícola nacional. Corporación Hortícola Nacional, en pro del desarrollo de la horticultura costarricense. Corporación Hortícola Nacional. Gracias por continuar con nuestro programa y regresamos para presentarle la siguiente información. Los agricultores siempre mantienen costumbres y anécdotas. Don Andrés Rivera nos mantuvo un toquecito en su finca para también compartir esto con nosotros. Don Andrés, lo vemos acá muy concentrado, trabajando, ya arrancando la papita para que esté lista para llevarla a vender. Sí, va para el mercado. Va para el mercado. Sí, y las ferias de aquí del país. Pues la veo buena esa papa. Esa papa está bien buena. Bastante, gracias a Dios. Sanita, sanita, va. Sí, a pesar del clima que hemos tenido. Sí, sí. Al principio mucha agua. Y ahora sobra el sol. Para tirar para arriba ahí. Sí, sí. Don Andrés, en esta ocasión quiero conocer un poquito cómo es la vida de Andrés antes, quizá durante y después de salir del campo. Sí, bueno, antes de... Primero que nada, yo me inicié como peón, como empleado en lo que es esto, la agricultura. Y de ahí, alrededor de los 16, 17 años, empecé a ir a la feria del agricultor. ¿A cuál feria iba? Plaza Víquez. Esa feria es grande, ¿verdad? Sí, es bastante rico. Ahorita no sé cuántos campos eran, pero en aquel momento eran como 450, por ahí. Y en la de Zapote, que son como 600 campos, por ahí más o menos. No estoy muy, muy al tanto. O sea, usted era empleado y de ahí se iba a las ferias a vender el producto que tenía el patrón. No, en las tardes me ponía a sembrar pedacitos. En las tardes me ponía a sembrar pedacitos y yo los iba a vender a la feria. Sí, por ahí me inicié, me pasó a gustarme más esto. Llegó un momento en que me quité de ser empleado y me dediqué lleno a esto. Me gusta lo que hago, entonces estoy enamorado de ello. ¿Hace cuánto empezó Don Andrés con lo propio? Sí, más o menos tengo como unos 22 años. ¿Empezó por algo chiquitito o ya tenía listo esto para comprar? No, empecé sin nada. Sin nada, con una mano alante y otra atrás, como decían. A lo que quiera Dios. A lo que Dios los tenga en el camino. Y bendito Dios, ¿verdad? Y a las fuerzas de uno. Este, ya hay algo. Para trabajar y ya no se alquila tanto, hay pedacitos propios. Porque anteriormente se alquilaba mucho. O se sembraba a medias. Ahora sembramos a medias, pero ya un poco diferente. Sí, sí, ya cuenta usted con lo propio y ya usted dispone, podría decirse. Con la mayoría del equipo trabajo, del 100% tal vez un 90% tengo el equipo trabajo. Creo que eso es uno de los momentos que uno puede catalogar como una buena anécdota. Creo que en el trayecto quizá usted ha pasado algo, algo feliz, que se le venga a la mente. Que se diga, esto me va a marcar como un montón. Sí, bueno, ya hay algo feo, nos ha pasado montones de cosas, ¿verdad? Montones de montones, pero yo digo que ya somos como impremiados, es todo nos pasa. Pero ya hay montones de cosas, ha sido que cosechas que se nos ha perdido por condiciones de clima. Por condiciones de precio, que no se han podido vender. No se nos han preguntado ni los gastos, ¿verdad? Esas son cosillas que nos ha pasado feas. Hay veces que salimos a trabajar y decimos, bueno, esto lo vamos a hacer, tenemos que terminarlo hoy. Y se nos vino un aguacero y no pudimos hacer nada. Hay veces ni empezar, como hay veces dejarlo a medio camino. Esas son cosillas que nos han pasado sin algún carro que se nos ha quedado pegados. Cosas así. Que tienen que correr, como dice. Sí, sí, sí. Que les tenemos que echar el carrerón, ¿verdad? Un caballo que no los quiso trabajar. Ah, es que los caballos también se ponen difíciles. Hay veces, amanecen de malas. Ay, sí, bueno, como todo ser vivo, ¿verdad? Sí. Pues, bueno, Day, ¿qué le parece entonces si terminamos esta bonita intervención con, pues, mandándole un saludo a todos los colegas agricultores para que se mantengan esta bonita profesión? Sí, bueno, y ellos. Un saludo para todos, ¿verdad? Para todos los compañeros de este trabajito que es tan lindo, ¿verdad? La agricultura. Y ahí el consejo que les doy yo es, este, echemos para adelante. Ahorita está muy duro, pero vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Este, yo siento que adelante viene lo más mejor. Vamos a salir adelante todos porque yo creo que todos estamos en gradillos y el consejo que les doy es todo para adelante, ¿verdad? Pongámosle duro que Diosito nos ayuda. ¿Qué le parece también, qué le parece también si invitamos a la población a que sintonice el programa La Voz Agrícola para que lo vea todos los lunes a partir de las 5 de la tarde? Sí, es bueno, ¿verdad? Que nos vean y se enteren de lo que estamos pasando todos acá, ¿verdad? Como agricultores, porque hay muchos, muchas, este, que no se dan cuenta de lo que vivimos nosotros acá, ¿verdad? Porque es muy, muy, muy diferente pasar por la calle y ver que estar metido adentro y estar viendo lo que, lo que estamos pasando acá, ¿verdad? Lo bonito. Y a veces ahí no hay cosas tan bonitas también, ¿verdad? Eso sí. Pues bueno, compañeros, desde la finca de Andrés Rivera me despido y continuamos con más del programa La Voz Agrícola. Trabajamos en beneficio del horticultor y la sociedad en general. Promovemos relaciones equitativas de producción representando los intereses del sector hortícola nacional. Corporación Hortícola Nacional En pro del desarrollo de la horticultura costarricense. Corporación Hortícola Nacional Consultenlos al 2553-0817 Corporación Hortícola Nacional ¿Saben ustedes qué es lo que tiene que pasar cada uno de los ferieros antes de tener el producto listo? ¿Cuándo usted llegue a comprarlo? Bueno, vamos a visitar a un productor para que él nos comente al respecto de cuál es la preparación inclusive la cosecha de esos productos antes de que usted los pueda degustar en su mesa. Acompáñenos en la sección desde la feria y vamos a conocer una hermosa historia. Llegó a la sección desde la feria y hoy viernes me vine a visitar a una integrante de la feria del Molino de Cartago. Se trata de Rosalina del Castillo. Me encuentro en la puerta de su casa. ¿Qué les parece si me dedico ahorita a tocarle la puerta para ver qué nos tiene que contar? Venga. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿venimos? Bien, gracias. Me vine para tu casa para conocer un poquito de vos. Quédate para adelante. Gracias. Venga. Gracias, Rosalín, por habernos recibido en tu casa. Y, por supuesto, vinimos en busca de conocer a Rosalín detrás de una feria porque ya la habíamos conocido en la sección La Cuchara del Pueblo. Así es, muchas gracias. Yo también encantada de recibirlos en mi casa y vamos a ver los productos que elaboro para ir a la feria del Molino. Así es, pero antes quiero conocer más de Rosalín y creo que la gente también está interesada. ¿Hace cuánto participas de la feria del Molino? Bueno, ya son ocho años de estar por allá. Ocho años. Sí. ¿Y siempre has llevado los mismos productos? Pues he ido incrementando un poquito, ¿verdad? Así como tradicional, 100%, ¿verdad? Como las quesadillas, el maiz crudo, los bizcochos, el pan casero que toda la gente busca, así como lo tradicional de Cartago y de Costa Rica. Entonces, ahí estamos. Entonces, lo nuevo ha sido como pan integral, libre de gluten, este... Bueno, diferentes cosas que ahí vamos a ver después. ¿Y qué es lo que más pide la gente? El pan dulce. ¿Siempre? Les encanta el pan dulce, sí. Tienes que hacer el montón de pan dulce, porque si no, la gente no llega tardito, ¿verdad? A la feria y después queda sin pan. Sí, yo siempre lo recomiendo, porque a veces siempre llega gente y ya no hay, entonces yo les recomiendo que hagan pedidos. Y entonces yo trabajo conforme agenda y con mucho gusto yo se los veo. Ok, entonces, ¿qué te parece si pasamos a la cocina para ver cómo preparas y cómo te alistas para ir a la feria mañana? Porque empieza a las 5 de la mañana. Es correcto, mañana si los quiere a las 5 de la mañana, los esperamos allá en la Feria del Molino. Pasamos adelante, vamos a la cocina. Nos invitó a la cocina Rosalín para mostrarnos cómo es que ella prepara uno de los tantos productos que lleva a la Feria del Molino mañana sábado. Así es, es para unos clientes muy especiales, ellos no comen gluten, o sea, tienen que... Tener sus... Exactamente. Entonces va a ser una receta libre de gluten. Ok, entonces mostrarnos un poquito del gran trabajo que está detrás de Rosalín. Ok, esto sería la harina de arroz, tenemos un poquitito de queso, la margarina, si no tiene un estribo en la casa puede ser con un tenedor. Esto lo vamos a majar así, para hacer como tipo borona. Le agregamos con lo que agarre de los dedos de azúcar, esto es para dar color, y un poquitito de sal para dar el sabor. Entonces esto lo vamos a unir todo. Y le agregamos un poquito de leche, con cuidado porque la harina de arroz no lleva mucho líquido. Y con las manitas, así lo vamos a hacer. Una bolita. Si necesitamos más líquido le ponemos, con las manitas bien limpias. Y esos son palitos. Y son palitos. Si usted no tiene boquilla en la casa, hoy lo vamos a hacer como si usted no tuviera absolutamente nada en su casa, y se le ocurrió hacer unos palitos. Entonces es muy fácil, lo hacemos con la manita, cogemos unos pedacitos, y solamente moldeamos con los dedos. Ya con la grasa puesta en la lata, un poquitito engrasadita aquí para que no se vayan a pegar. Y hacemos los palitos del tamaño que queramos, pequeñitos, grandes. Y así los llevamos al horno, para un delicioso café. Ya los vamos a empacar, y los sellamos, y los llevamos a la canasta, para llevarlos al carro. Lleva seis, la bolsita, y los sellamos, y van listos al carro. Increíble, Rosalín, gran trabajo. ¿Qué le parece entonces si yo le ayudo a acomodar en el carro, y yo mañana llego a la feria? Claro que sí, vamos, si Dios quiere, ahí nos vemos, y vamos a acomodar para irnos. Ya Rosalín está lista, ya le faltan algunos que otros productos, para montarlos en el carro, y ya irse para la feria. Así es, Taty, ya casi, casi nos vamos, y estamos listos para recibir a todos nuestros clientes, espero, primero Dios, que sean muchos, para mí, y para todos mis compañeros. Bueno Rosalín, yo en este momento me voy a tomar un café, pero ahorita le llego a la feria, ¿está bien? Claro que sí, bienvenida, y ahí esperamos a todos ustedes. Muchas gracias. Así es, desde la casa de Rosalín Castillo, me despido de la sección desde la feria, pero ya, ya casi regresamos, para conocer cómo es el trabajo de Rosalín, pero ya desde la feria. Así es. Yo fui por un café, como le dije a Rosalín, y la vine a buscar, ya, me puse un poquito más cómoda, y me voy a ir a buscar a Rosalín, para terminar de conocer cómo es su trabajo acá en la feria, así que, vamos a ver. Ya la encontré por aquí, Rosalín, hola, ¿cómo estás? ¿Tatita? Muy bien. Gracias a Dios, bienvenida. Ayer me despedí de vos, y hoy en la madrugada también, para ya hoy venir, en la pura mañana, ya fui a tomarme un cafecito, y ya estoy por acá, y veo que ya queda poquito pan. Así es, queda poquitito ya, ¿y te gustó mi pan? Claro, delicioso. Qué dicho. Ya los palitos ni los veo, los que empezamos ayer. Se quedan solo dos, fíjate. Solo dos, y se van. ¿Y qué precio los tenés ahorita? 600 colones. 600 colones, el tamal, 1200, es correcto, quesadillas, bizcochos, las quesadillas son 800, hoy en el bizcocho, 1500, y el pancito dulce, 600. ¿Cómo es la respuesta de la gente aquí, Rosalín? Muy bien, gracias a Dios, aquí vamos poquito a poquito con los clientes, pero sí, vamos bien. ¿Qué pensás que le hace falta a las ferias? Un poquito más de publicidad, así como el que me estás dando, hoy a mí y a mis compañeros. Entonces pues, hagamos una invitación para que la gente venga a buscar a Rosalín acá a la Feria del Molino. Así es, todos bienvenidos a la Feria del Molino, estamos para servirles, y nosotros y nuestros compañeros estamos aquí esperándolos con gusto. Así como nuestra amiga Rosalín, hay muchos productores también que son parte de esta feria, así que venga todos los sábados a partir de las 5. Así es, a las 5 de la mañana, hasta las 12 del día vamos a estar acá. Hasta las 12 de mediodía, ya usted escuchó, aquí puede encontrar frutas, verduras, legumbres, y pancito por supuesto acá, bien fresquito, porque Rosalín va a tener el gusto de atender. Así es. Véngase, acá lo va a esperar. Trabajamos en beneficio del horticultor y la sociedad en general. Promovemos relaciones equitativas de producción, representando los intereses del sector hortícola nacional. Corporación Hortícola Nacional, en pro del desarrollo de la horticultura costarricense. Corporación Hortícola Nacional. Consúltenos al 2553-0817. Corporación Hortícola Nacional. Gracias por continuar con nuestro programa, y llegó la sección La Cuchara del Pueblo, y hoy invitamos a Roberto Palacios, chef profesional. Bienvenido. Muchísimas gracias, Tati, y gracias por invitarnos aquí a este programa, que yo sé que me voy a divertir en grande. Claro, nos vamos a divertir cocinando. Es correcto. Y comiendo yo, en este caso. Ahora sí, ¿de qué se trata la receta de hoy? Ok, me inspiré en la feria. Entonces, en la feria y en la parte china, ok, y entonces vamos a hacer tacos chinos, pero no con la masa que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Si no, con repollo. Guaydi, ¿todo está en la casa? Aquí, todo muy fácil. Todo está en la casa, todo lo tenemos en la casa, en la feria, en el mercado, en todos lados. Empecemos a conocer los ingredientes. Perfecto, con gusto. Ok, tenemos entonces hojas de repollo, esas las pasé por agua, para que se pongan blanditas. Tengo aceite de ajonjolí, igual lo podemos encontrar en cualquier tienda china. Salsa de soya, o de soja, mostaza, cinco especias chinas, y las cinco especias chinas también las podemos encontrar en tiendas orientales. Nada más, pide aceite. Nada más. No puede faltar el jengibre y el ajo. Picadito. Picadito. Tenemos que, me inspiré por eso, porque en la parte de cipreses y de oratorio, están sacando lo que sea el germen de frijol. ¿Vieras qué interesante? Sí, el germen de frijol. Entonces, ellos lo están cultivando y lo están vendiendo. ¿Y se consigue rapidito? Se consigue rapidito. Usted solo lo encarga y listo. Y están en todos los restaurantes de San José. Ok, entonces tenemos, además de eso, chile. Chile, chile en juliana, tenemos cebolla en juliana, culantro, tenemos chayote rallado, zanahoria rallada, fideos previamente cocinados, jamón, sal, pimienta. Y listo. Y estamos. Entonces, iniciemos a preparar estos deliciosos tacos chinos con repollo. Con repollo, exactamente. Ok, amigos, entonces nos pasamos para nuestra cocina. Vamos a comenzar con nuestro aceite de ajonjolí. Ya tenemos nuestra sartén previamente caliente. Vamos a poner ajo y jengibre porque queremos aromatizar nuestro aceite. Don Roberto, no importa cómo vayan los ingredientes. No le importa. No tiene un orden. En este primer comienzo, sí, porque lo que quiero es aromatizar el aceite de ajonjolí. Si sentís el olor del ajo y del jengibre. Ya huele, claro. Ya huele a restaurante chino. Sí. Ok, vamos a agregar entonces nuestro germen de frijol, nuestro chile, nuestra cebolla. Ok. Qué delicia. Salteamos. Don Roberto, tiene mucho de ser chef usted. Veinte años a ti. Veinte años. Veinte años de estar en esta profesión. Es muy bonita, conoces mucha gente. Te invitan a programas tan interesantes como este. De verdad que... Apoyar a nuestros agricultores. claro. Me siento como muy honrado. Muchísimas gracias más bien por acompañarnos. Y sé que hoy vamos a sorprender. Ahorita la noche, cuando terminamos el programa, yo sé que más de uno va a hacer tacos para la comida de hoy. Y si lo ves, es como muy, muy, muy light. Light también. No podemos dejar de lado y cuidarnos con la salud, ¿verdad? Y nuestras verduras también que la encontramos en nuestra provincia. Ok. Voy a agregar un poquito de mostaza. Mostaza la que utilizamos nosotros para los emparedados, normal. Eso nada más para que quede ahí un poquito salteado. Salteadito. Nuestras cinco especias chinas, igual, por lo menos una cucharadita. Esto es lo que le va a dar el sabor chino. Nuestro jamón de pavo, yo en este caso yo utilicé jamón de pavo. Pueden utilizar camarón, pueden utilizar de la carne que le sobró el domingo de la olla carne. Y ahí está guardadito en refri y ya sube para otra receta. Para otra receta. Es correcto. Vamos a salpimentar. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Un poquito porque voy a utilizar salsa de soya. La salsa de soya es rica en sodio y entonces nos va a quedar como muy saladito. Uy, huele delicioso. Agregamos la salsa de soya. Qué carga. Usted también da clases, ¿verdad? Yo también doy clases. Doy clases. Tengo 12 años de ser instructor en la parte de gastronomía, pastelería. Vamos a apagar aquí el calor un toquecito para agregar. Más adelante vamos a dar el número de teléfono para que contacten a don Roberto. Con mucho gusto estamos a la orden. Igual va a estar apareciendo en pantalla para que ustedes ahí lo contacten. También tiene un catering que nos estaba mencionando. Claro, estamos a la orden también con el catering. Qué delicia se ve eso. Inclusive usted ya solo lo pone en un platito, lo envuelve en una tortillita, un gallito y tiene la cena. Sí, ya. Ok. Entonces, vamos a dejar que repose nuestro salteado para seguir con nuestro segundo paso. Y viene la parte, pues, la más creo que sabrosa de todo. Ya, que se acerca a comer. Exactamente. Ok, vamos a hacer una especie como de tempura. Ok, la tempura es como un empanizado líquido que nos va a servir a hacer ese crujiente en nuestros preparados, que se utiliza mucho en las comidas orientales. Entonces, para eso voy a ocupar un huevo. Con todo y yema. Con todo y yema. Voy a ocupar un poco de leche, por lo menos media taza de leche o un cuarto de leche. Eso lo veo extraño. Cerveza. Cerveza de cualquiera. Cualquier tipo de cerveza, cualquier marca. Mientras sea cerveza. La cerveza lo que nos va a ayudar, como la cerveza es levadura, esmalta, nos va a ayudar a hacer esa esponjosidad en el preparado. Ok. Si no tienen cerveza o ustedes no pueden beber cerveza, pueden ponerle polo para hornear o bicarbonato. Ok. Pero una opción fácil, que va a la vuelta de la esquina, que está la pulpería, el súper. Y las tenés el fin de semana en tu refrigerador. Y el fin de semana están. Sí, sí, sí. No hay problema. Harina. Vamos a poner un poco de harina para hacer la parte de espesor. Y vamos a mezclar. Otra vez, hasta que amarre. Hasta que amarre. Perfecto. ¿Ves? Sencillo. Igual, eso lo puedes utilizar no solamente para los tacos. Si tenés unas pechugas de pollo, las haces en fajitas, las pasas por la tempura y las freís. Entonces, para los chiquitos les gusta mucho eso, los fines de semana o para ahora, comienzo de clases. Por eso hacerlo en la merienda, en la luchera. Ya estamos a días de que inicie el curso lectivo. Claro. Ya estamos febrero y ya el curso está que inicia. Y esperamos que a los chicos les vaya súper bien. Claro que sí. Hay que ponerle, hay que ponerle, chicos. Hay que ponerle también y disfrutar de estas deliciosas recetas. Es correcto. Ok, ya tengo aquí ya la mezcla elaborada. Para un mejor efecto, hay que llevarla a la refrigeradora por lo menos una hora o dejarla toda una noche. En este caso, como la cerveza estaba fría, la leche estaba fría, no me... No es problema. No es problema. Ok. Entonces, vamos a empezar aquí a armar nuestros saquitos. Voy a poner un poquito de harina. Ok. Y vamos a armar nuestros tacos. Estarían decidiendo estar acá para probar estos deliciosos tacos chinos de repollo. Podemos invitar un día de estos a nuestros televidentes. Claro. Invitarlos. Un agricultor que esté acá con nosotros y tenga el placer de degustar estas deliciosas recetas. Voy a ponerle unas hojitas de culantro para que le dé ese toque. De nuestros agricultores también. Entonces, si ustedes ven, voy a unir estos dos extremos y lo voy a arrollar como un taquito. Ok. Inclusive, Tati, bien los puedes también. Si no quieres, digamos, utilizar mucha grasa, puedes también comerte los así. No hay ningún problema porque todo está previamente ya cocinado. Entonces, no hay ningún problema. Ok. Entonces, para que pueda pegar nuestra tempura casera, la voy a pasar por harina. La voy a utilizar con mis manos que están limpias. Sí. Importante. Ya también lo mandé a lavar las manitas. Claro. Importante. Y si no, se ayudan también con un... Con guantes. Con guantes y un palillito. Ok. Lo paso por mi tempura. Ok. Ok. Y lo llevo a freír. Ok. Lo llevo ya a nuestro aceite que está caliente. Ok. Entonces, ahí logran ver que ya ingresó. Ya está nuestro taco. Vamos a... ¿Cómo dentro de cuánto podría estar? Más o menos unos cinco minutos. Cinco minutos ya mientras comienzan a hacer burbujitas y... Prefiero, prefiero que nuestro aceite no esté muy, muy caliente porque entonces lo que va a hacer es que va a quemar el taco. Sí, no nos... No nos va a servir. No nos conviene. Exactamente. Entonces, ok. Si ves, ya está poniéndose doradito y atragando su color dorado. Ya está haciendo burbujas. Entonces, ya nuestro taco se está cocinando. Y es que es importante de ver que no se espedaza. O sea, no se... Exactamente. No se zafa, por así decirlo. Porque mi tempura es lo que hace, es lo que va a amarrar el taco. Ahorita estaba pensando, esto es como un almuerzo oriental. Un almuerzo oriental. Tenemos una fusión costarricense con asiática. Ya tenemos nuestro taco doradito. Vamos a pasar por un paño de cocina para que escurra la grasa. Vamos a montar la receta. Aquí tenemos nuestro delicioso taco. Taquito. Vamos. Importante indicarle a los televidentes que nos quedó más material y que después vamos a terminar. Ah, claro. Después nos quedamos aquí comiendo. Sí, sí. De por sí se presta el lugar. Es correcto. Tenemos nuestro taquito. Y voy a ponerle una deliciosa salsa de anguila. Anguila. ¿Eso qué contiene? Anguila y soya. Ok. Anguila. Es una anguila procesada. Pero nada más se pide así. Eso igual. Ya lo puede encontrar así en los mercados orientales. Y aquí tenemos nuestro delicioso. ¿Me permite probarlo? Con mucho gusto. Estás en tu casa. Porque yo lo voy a coger con la mano a ver si no se lo quiza. Claro, cuando te quemas que está calientito. Vamos a ver. Ok. Vean, está pero riquísimo. Qué buen taco. Uy, esa salsa está, miren, deliciosa. Está para chuparse los dedos. Porque eso fue lo que hice. Literal. Literal. Así que con esta deliciosa receta, ¿qué le parece si nos despedimos? También pues agradeciendo a don Roberto y pues por supuesto recordar el número de teléfono. Con mucho gusto. Mi teléfono es el 7091-0563. Ahí me pueden contactar para lo que gusten. Un catering service. Si quieren alguna asesoría, alguna asistencia técnica, estamos a la orden. Y es importante también indicarle a la población que usted es de Cartago. De Cartago. Entonces es fácil hallarlo, no tenemos que ir tan largo. No hay ningún problema. Y puede resolver muchas situaciones en esas que uno dice, ay, tengo una fiesta, ¿a quién llamo? Claro. Muchísimas gracias don Roberto por habernos acompañado el día de hoy. Y continuamos más con el programa La Bosa Agricola. Trabajamos en beneficio del horticultor y la sociedad en general. Promovemos relaciones equitativas de producción. Representando los intereses del sector hortícola nacional. Corporación Hortícola Nacional. En pro del desarrollo de la horticultura costarricense. Corporación Hortícola Nacional. Consúltenos al 2553-0817. Corporación Hortícola Nacional. Gracias por continuar con nosotros. En entregas anteriores hemos estado conversando acerca de la importancia de una adecuada alimentación en la merienda de nuestros hijos. Pero, ¿cómo hacer que nuestros hijos crean que es adecuado comer sano, comer frutas, comer verduras? Bueno, Ingrid Quesada nos va a dar importantes consejos para poder lograr que nuestros hijos coman adecuadamente. Gracias Ricardo. Y sí, efectivamente estamos en compañía de Ingrid Quesada en la sección Coma Sano. Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Tati. Bien, gracias a Dios Ingrid. Te quisimos invitar porque estamos a la vuelta de la esquina, como dice, de llegar y decirle, pues a mi hijo, ya estamos en clases. ¿Qué te pongo en la merienda? Eso es tan difícil, Ingrid. Y pues es importante que quizá vos nos recomiendes. Sí, bueno, como consejo, ahora es un poco difícil ya que ambos, ¿verdad? Padres, la mamá y el papá trabajan, por lo que hay menos tiempo para lo que es la preparación de alimentos, ¿verdad? Para los de uno y aún más para los de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces la recomendación siempre va a ser tener las cosas al alcance, ¿verdad? Que siempre tengamos las cosas ahí a la mano para que nada más cojamos, ¿verdad? Y coloquemos en lo que es la mochila del niño. La recomendación, por ejemplo, lo que son las meriendas, es importante siempre que esa merienda incluya lácteo, fruta y alguna porción harinosa, también como alguna proteína. Entonces, por ejemplo, tener cajitas de leche o porciones de yogur pequeñas para que éstas únicamente sean colocadas en la mochila, ¿verdad? No requiere de tiempo extra para la preparación. Esa va a ser la fuente láctea y también proteica. Podemos introducir en lo que es la merienda frutas, ¿verdad? Que les cuesta más a los niños el consumo de estas frutas. Que esas frutas sean llevadas en un recipiente llamativo, que les llame la atención, del color preferido, favorito del niño, ¿verdad? Que quiera que se llegue ese tiempo de comida para ver esa taza, ¿verdad? Entonces, también eso es importante, el recipiente. Con respecto a la fruta como tal, no llevarles la fruta entera, en verdad, que no abran la taza y esté el trozo de fruta, porque eso no les va a llamar la atención, que esa fruta sea troceada, que esté en cuadritos, utilizar estos cortes, ¿verdad? De las galletas que se preparan como tal y que esa fruta lleve esa figura de, no sé, de la mariposa, del círculo como tal, ¿verdad? Que puedan, este, introducir en lo que es la fruta de esa forma. Y también podríamos introducirles lo que es la porción de harina, algún tipo de galleta, un poco lo que es una galleta menos rellena, ¿verdad? Que sea una galleta más simple, pero que sí les guste. Y si no fuese una galleta, por ejemplo, un sándwich, ¿verdad? Bien preparado, bonito, no el sándwich, por ejemplo, entero, sino que sea troceado. Bueno, por ejemplo, dividido la mitad, si fuese un pan cuadrado, que vean el rectangulito, ¿verdad? Que sea llamativo a la hora de consumirlo. O si no, la otra opción sería introducir avena o granola, que es muy rica y que la podríamos introducir en lo que es el yogur y la fruta del niño. Eso sería una merienda completa, ¿verdad? Como tal para el niño. Así es, escuche, pues, agricultor también para que le cuente a su esposa y juntos puedan preparar la mochila de su hijo. Ahora, Indy, hagamos un resumen de productos agrícolas y frutas para ir finalizando de lo que la mamá y el papá deben tomar en cuenta para poder preparar esta mochila. Así es, aprovechar las frutas de temporada, ¿verdad? Aprovechen lo que es este, los precios que vamos a encontrar con las frutas de temporada. Esas frutas que nos van a introducir, vitaminas y minerales que están al alcance de nosotros, ¿verdad? Que podemos encontrar en todo lado prácticamente. Vegetales, hay niños que sí les gusta, por ejemplo, lo que es la zanahoria cruda, el apio, ¿verdad? Diferentes formas de consumirlas, entonces que introduzcan esos vegetales para que puedan introducir al niño. Vitaminas y minerales que van a necesitar para lo que es el crecimiento de ellos. Muchísimas gracias, Indy, por acompañarnos hoy en nuestro primer programa del mes de febrero. Hoy 4 de febrero, ya sabe, señor agricultor, cuéntele a su esposa o los invito para que la próxima semana también se sienten en familia a observar esta bonita sección, que también le damos un valor agregado a todos los productos agrícolas que son meramente importantes. Así que, Ingrid, terminamos pues dando el número de teléfono y la dirección que es muy importante. Sí, bueno, me pueden contactar al 8796-4942 y me encuentro en Guadalupe de Cartago, ahí les podría atender. Pues así es, entonces ya tienen el número de teléfono de Ingrid y la dirección, así que muchísimas gracias, Ingrid, por acompañarnos el día de hoy. Con gusto. Llegamos al final de un programa más de La Voz Agrícola, hoy con importante información, desde un escenario maravilloso y conociendo a personas muy especiales. ¿Tú a ti? Así es, Ricardo. Yo complacida de poder haber llevado un programa más de La Voz Agrícola a nuestro primer programa del mes de febrero. Y este mes iniciamos el mes de la amor y la amistad, así que los invito a que se queden ahí porque traemos muchas sorpresas el próximo mes. Bueno, los invitamos también para que nos sigan en redes sociales y puedan compartir este programa. Nos hagan comentarios muy valiosos acerca de otros temas que ustedes quieren que nosotros toquemos. Estamos para servirles. Así es, Ricardo. Yo les recuerdo la página de Facebook, La Voz Agrícola. Así que siga dándole like e invite a más amigos para ser más grande esta comunidad de agricultores, porque somos agricultores todos. Ya yo me siento agricultora, ¿sí o qué? Totalmente identificado con los agricultores. Así es, así que la otra semana tenemos bastante información. Quédese con nosotros y ya sabes, sintoniza el programa todos los lunes a partir de las 5 de la tarde por Contacto 60, un canal que pertenece a la cablera de Cabo Patatas. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.